Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se factorizan polinomios. Concretamente vamos a ver tres ejemplos. El primero de ellos os voy a explicar un truco que nunca falla. En el segundo veremos cuándo tenemos que sacar factor común y en el tercero os explicaré cuándo no podemos usar el truco. Antes de nada sí que os quiero explicar qué es factorizar, porque nosotros tenemos este polinomio y nos dicen que lo factoricemos. Pues vale, en matemáticas un factor es algo que multiplica. Un factor 2 por 3 son dos factores, se están multiplicando, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir este polinomio en varios binomios que se multiplican, ¿vale? Sin más rodeos, para con la teoría y empezamos con el primero. En este primer ejemplo, si nos fijamos, tenemos un polinomio de grado cuarto y nos están diciendo que lo factoricemos. Bien, cuando es mayor de grado 2 tenemos que hacer uso de Ruffini. Y para hacer uso de Ruffini esto es tan sencillo como colocar los que acompañan a las x por orden, ¿vale? En este caso, pues a la cuarta, el primero, al cubo, que parece que no hay nada, así que hay algo, hay un 1. Al cuadrado, menos 8, menos 1 y 6. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el término en x al cuadrado no está? No pasa nada. En vez de poner este menos 8, pondríamos un 0. Mucho cuidado que ahí suelen estar los problemas en los exámenes, ¿vale? Que a lo mejor vais muy deprisa y decís, ostras, me lo dejé sin poner. No pasa nada. Aquí viene el truco. Cuando nosotros, una vez que colocamos en posición de Ruffini, sumemos todos los números de arriba y nos dé 0, pero el 1 va a ser solución. En este caso, comprobémoslo. Menos 8, 6 y 3, 9, ¿vale? 9 menos 9, 0. Esto es una consecuencia directa del teorema del resto. Ese que dice que si sustituís el valor en el polinomio, ¿vale? Por ejemplo, el 1 lo sustituimos, el 0, si nos da 0, ese va a ser el resto de la solución, de la división, ¿vale? Entonces, en este caso, haciendo este pequeño truco del teorema del resto, que es súper fácil de hacer, lo único que vamos a hacer es realizar Ruffini. Ruffini, muy fácil. El 2 lo bajo. Y empezamos a multiplicar y hacer como, pam, pam, arriba. 1 por 2, 2. Y ahora estos dos se suman. 1 y 2, 3. Y lo mismo que hemos hecho con este, plap, plap. Vamos a hacer lo mismo con este. 1 por 3, 3. 3 menos 8, menos 5. Y hacemos lo mismo. Multiplicamos. Menos 5, menos 1, menos 6. Y mirad como ya, 1 menos 6 es menos 6, más 6 es 0. No falla. ¿Veis? Nos hemos adelantado y ya sabíamos con este truco que iba a dar 0. ¿Qué sabemos entonces? Que este 1, aparte de ser, si esto fuese una ecuación, sería la solución de esa ecuación, este 1 es nuestro primer factor. Cuando nosotros vayamos a poner esto factorizado, recordad que este de aquí, el número, las soluciones o la raíz, la tendremos que cambiar de signo. ¿Vale? Como está en positivo, este pasará a ser x menos 1. Nos siguen quedando, en este caso, 4. Cuando lleguemos a 3, os explico el siguiente truco. Pero de momento, como tenemos 4, seguimos haciendo Ruffini. ¿Hay truco en esta ocasión? Vamos a comprobarlo. 2 y 3, 5, menos 5, 0, menos 6. Vaya. Llegamos a este punto, no podemos hacer el truco. Pero tenemos que pensar en los divisores del último, del que tenemos a la derecha del todo. El 0 ya nos lo cuenta. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles serían los divisores de menos 6? Pues sería el 1, el menos 1, el 1, sabemos que no. El 2, el menos 2, el 3 y el menos 3. ¿Vale? Pues ahora es cuestión de ir probando. Voy a probar con el 2. No sé si es el 2, ¿eh? Vamos a probarlo. Bajo el 2. 2 por 2, 4 y 3, 7. 2 por 7, 14. 14 menos 5 es 9. Vaya, este no nos vale. Vamos a probar con el menos 2. Probemos con el menos 2. ¿Vale? Venga. Menos 2 por 2, menos 4. Más 3, menos 1. Menos 2 por menos 1, 2. Menos 5, menos 3. Este es menos 2 por menos 3, 6. Menos 6, 0. Ya tenemos el segundo. No pasa nada. Que hemos fallado 1. Borramos y volvemos. ¿Vale? No pasa absolutamente nada. En este caso, fijaros, este menos 2 va a pasar a x más 2. Y aquí viene el segundo truco. Cuando nos queden 3, esto es lo mismo que una ecuación de segundo grado. Fijaros, sin x, x a la 1 y x a la 2. No sigáis con Ruffini. Vamos a hacer la ecuación de segundo grado. Esa ecuación de segundo grado, donde este será a, este será b y este será c. De tal manera que nos quedará que x es igual, vamos a ponerlo aquí. Menos b, 1 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1. Menos 4 por 2, 8. Por menos 3, 24. Más 24, por este menos se hace más, partido de 2a, que sería 4. 1 más 24 es 25, raíz de 25, 5. Y se nos quedará 1 más 5, partido de 4, y 1 menos 5, partido de 4. 6 cuartos, que nosotros lo vamos a simplificar a 3 medios. Y nos quedaría este, 5, 1, menos 5 es menos 4, partido de 4, menos 1. Ya tendríamos los factores. Que nos ha salido fracción, no pasa nada. Lo ponemos x menos 3 medios. No pasa nada. Y las fracciones entran en el juego. Y en este caso, este se quedará como x más 1. Para acabar este primer apartado, como nos piden que lo factoricemos, lo único que vamos a hacer es ponerlos uno detrás de otro. x más 2 por x menos 3 medios por x más 1. Fijaros una cosa. Cuarto grado, 4 factores. Y esto sería la factorización. Hemos conseguido que los 4 se estén multiplicando. Habéis visto dos trucos que suman 0, que suman 0, el 1 es solución. Y cuando nos queden 3, ecuación de segundo grado. Vamos con el segundo ejemplo. Borro, ya os lo explico. Vamos con este segundo ejemplo. Fijaros que no hay término independiente. Cuando no hay término independiente, no podemos aplicar un fin ni directamente. Tenemos que sacar factor común. Y siempre vamos a sacar la x menor que contenga. En este caso hay 1. Que esto fuese a la 2. Tenemos que sacar 2x. ¿Cómo sacamos factor común? Como yo esta x la voy a sacar fuera, multiplicando a cada uno de los que teníamos dentro, le tengo que quitar una x de su exponente. Es decir, este que estaba a la cuarta, pasa a la 3, pasa a la 2, pasa a la 1 y ahora ya tengo término independiente. Como tengo término independiente, ya lo puedo poner en Ruffini puesto que es grado 3. Entonces, pongámoslo en posición Ruffini. 1, 3, menos 1, menos 3. Seguro que alguien ya se está dando cuenta de que tiene truco. 1 y 3, 4, menos 1, menos 3, menos 4. 4, menos 4, 0. Hay truco. Podemos poner el 1, que ya sabemos que directamente nos va a dar 0. Bajamos el 1, 1 por 1, 1, 1 y 3, 4, 4, menos 1, 3, 1 por 3, 3, menos 3, 0. Fácil. Fijaros, ¿eh? Sacamos la x, nos damos cuenta de que tiene truco y seguimos para adelante. Quedan 4. Bueno, no os he dicho nada. Este sería nuestro primer factor, que sería la x, y este es x menos 1. Recordamos que se le cambia el signo. Nos quedan 4, ecuación de segundo grado. x es igual a menos b, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que sería 16, menos 4 por 3, 12, partido de 2 por 1, 2. 16 menos 12 es 4, raíz de 4, 2. Se quedaría menos 4 más 2, partido de 2, y menos 4 menos 2, partido de 2. Menos 2, partido de 2, menos 1, menos 6, partido de 2, menos 3. Ya tenemos los que nos faltaban. Este sería x más 1, se le cambia el signo, y este será x más 3. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Los ponemos todos en orden. Nunca os olvidéis de este de aquí, ¿vale? Por regla general, es el que se suele olvidar, siempre tenerlo en cuenta. x, que multiplica a x menos 1, ahora os digo un truco para que nunca se os olvide, por x más 1, por x más 3. Para que nunca se os olvide, como esto es de grado cuarto, tenemos que tener 4 factores. Si vemos que nos falta alguno, recordad que seguro os habéis dejado alguno por el camino. Fácil, ¿verdad? Con los trucos, la verdad es que todo va mucho más rodado. Fijaros, truco del 0 y truco de la ecuación de segundo grado. Vamos muy rápido con estos dos trucos. Vamos a por el tercero, borro y os lo explico. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Vamos con este tercer y último ejemplo, en el que vimos que pasa de todo. Todo, para empezar, 1 menos 7 menos 6 no da 0, así que no podemos hacer el truco. Y aparte, si nos fijamos, nos falta el término en x al cuadrado. Así que tenemos que tener bastante cuidado a la hora de colocarlo esto en Ruffini. Lo ponemos en posición Ruffini, x al cubo, 1. ¿Hay término en x al cuadrado? No. ¿Cómo no hay término en x al cuadrado? 0. El término en x sí, que sería el menos 7 y menos 6. ¿Qué pasa cuando no hay truco? Si no hay truco, tenemos que buscar los divisores del último, el término independiente. ¿Vale? Si el 1 no vale, vamos a probar con el siguiente, que sería el menos 1. Entonces, voy a poner el menos 1 aquí por probar. ¿Qué no funciona? El 2 o el menos 2, el 3 o el menos 3. ¿Vale? ¿Por qué? Porque siempre van a ser los divisores del término independiente. Ponemos el 1, lo bajamos, menos 1, sumamos, menos 1, menos 1 por menos 1 es 1, 1 menos 7, menos 6 por menos 1, 6 más 6, 0. Bueno, bien, hemos acertado la primera. Perfecto. Y ahora ya nos quedan 3. Cuando nos quedan 3, sí que podemos hacer el truco de la ecuación de segundo grado. Recordamos que esto era a, b y c, la resolvemos. Ojo, esto es x más 1, que no me lo quiero dejar sin poner, y resolvemos nuestra ecuación. Bien, x es igual a menos b, que le cambiamos el signo, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado. Ya he puesto el más porque he visto que este es negativo, y menos por menos es más. 6 por 4, 24, partido de 2 por 1, que sería 2. 1 más 24 es 25, raíz de 25 sería 5, y aquí sería 1 menos 5, partido de 2. 6 partido de 2 es 3, menos 4 partido de 2 es menos 2. Este subfactor sería x menos 3, y este subfactor sería x más 2. Recordaros que le cambiamos el signo. Así que ahora, esta factorización se quedará x más 1 por x menos 3 por x más 2. Vamos a comprobar. 3, grado 3, 3 soluciones, 3 factores, perfecto. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente. Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!